Sí, sería mucho feliz y oscuro ir de ti. Para los dos, sí, ahí estáis. Un poquito para atrás, compañeros. Un poquito para atrás, por favor. Nosotros no, no. Una medita aquí los dos, es tan obvio, es que es para que... Por aquí, por favor. A ver, Irma. Mirad aquí un segundito, por favor. Tiene un sentado, que me habla de... Aquí, por favor, a la izquierda. Mirad aquí un segundito, por favor. Tiene un sentado, que me habla de... Estamos. ¿Qué tal? Creo que voy a ir a México. ¿Qué tal? Por ahora, ¿quién? No. Bueno, esto ya no uso. Bueno. Bueno. Gracias. Gracias.